¡Nemo! ¡Nemo! ¡Ay, venga, venga! ¡Ay, muchas gracias! De verdad, es que se me escapó una cuadra, perdón. Ay, no hay de qué, tranquila. No, pero, pero, o sea, te quería agradecer bien. Deciste que... No, no... Ya, yo te ayudo. ¿Quieres ir a comer? Sí, sí, eso, eso. Como si esas cosas pasaran. ¡Hola! Hoy estamos con Thor y nos trajo un amigo muy especial. No, el Nemo. El Nemo nos trajo un acompañante que es Bernardo Pinos. Hoy vamos a visitar lugares en donde podemos entrar aquí en Cuenca con nuestras mascotas. Vamos, ¿te parece si comenzamos? ¿Podemos comer aquí con mascotas? ¿Pero afuera? No. Permiso. ¿Sabes que estaba con miedo de entrar acá? Pensé que no nos iban a dejar entrar. Yo por eso iba atrás tuya. Dije, esperemos, no quiero que me rechacen aún. ¡Ay! Pero me gusta, ¿sabes por qué? Porque tienen bastante llano en el piso. Entonces ustedes pueden ir allá y relajarse. Aunque no le voy a soltar al mío. No, por favor. En la plena, verás. Ahí el llanito, si quieren hacerse pipipopó, va el dueño, llevas, recoge, no interrumpe a nadie. Pues yo no traje, ¿cuándo trajiste tú? ¿Cuándo trajiste tú? ¿Cuándo traje el mañana? No, ya habrá de cuenta. No, ya habrá de cuenta. ¡Tamife! Bueno, ¿qué opinas de este lugar? Me gustó, o sea, no hay preferencia. Cualquier perro va a poder ingresar. Si ingresó el gran tor, supongo que no habrá lío en eso. Así que chévere, bonito. Primero, le damos el visto. ¿Vamos a probar otro lugar? Ya, vamos. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal te parece este lugar? Muy bueno, la verdad. Bueno, al comienzo ya desde la entrada más relajado porque venimos en carro así que ya no nos podían decir como que no, no, no entren. Hasta le dieron agüita. Eso te iba a decir, me encantó porque el rato que entramos le dieron agua al perro y los perros estaban muriendo de sed. Oye, Bernie, ¿sabes qué? Creo que va a llover. No sé si nos dejen entrar. Nos dejen entrar. Aunque yo creo que sí. En ese lugar sí. Yo creo que no. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quieres intentar? Está medio cute el lugar. Bueno, ahorita estamos en la parte de afuera, pero creo que sí nos van a la frente. ¿Quieres intentar? Probemos. Probemos. Acá. El Narva nos dejaron entrar. Siempre tienes razón. Nos dejaron, muchas veces nos dieron puestos geniales. El torre está encima. El torre está encima. ¿Qué más? Ahora, bueno, pidamos las cartas y pidamos a lo que parece. Pidamos a lo que parece. ¿Sí? Tú también quieres pedir. Él también quiere pedir. Sí, podemos entrar con los cachorros. ¿Sí? Sí, sí podemos. Estamos aquí con los perrillos. Logramos entrar una vez más sin problemas. ¡Qué bestia! Hoy hemos tenido suerte, nada de drama. Yo quería que haya drama. Así que diga, vos no entras. Bernie, ¿qué te parece este lugar? Bueno, me gustó mucho. La verdad es bastante espacioso. Creo que el lugar verde tenemos jueguitos por allá. Ajá. Muy bonito, muy bonito allá Tim. Sí, me encantó. ¿Te gustó también? Sí, me gustó también porque también cuando llegamos les dieron agüita. Agüita a los perritos. La comida está buenísima. Podemos compartir con ellos. Están súper cómodos. Hay mesas bastante amplias. Sí. Y ellos están bastante cómodos. Porque como bien dices, hay bastante espacio para que ellos puedan recorrer y sin peligro. Bernardo, ¿te parece si dejamos hasta aquí el video? Porque como vieron, ya los perros están un poco estresados. Subidos en las mesas. Ya no pueden nada. Casi le comen al Nemo. Y quedamos como panas. Bueno, no tan panas. Creo que es Nemo. Turben. Ahí está el poco. Tres lugares hemos visitado. Veanlos ustedes mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Díganos. Y si por ahí conocen otros lugares también, comenten. Bueno, les vamos a dejar las redes sociales de Bernardo Pinos por aquí. Las mías por acá. Gracias por la invitación, Marianita. No, de qué. Camarógrafos, Tosh. De verdad, eres muy buen perro. Y nada. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Nos estamos viendo. Bernardo, yo siempre hago esto en mis videos. Manda un besito. Amiga, ¿tu peso muestre? No, es tranquilito. Amiga, ¿tu peso muestre? ¿Qué? ¡Eh, chup!